Pero sobre todo, ejercer de manera oportuna, idónea y adecuada los procesos de responsabilidades civiles, penales, administrativas, fiscales y políticas de los presuntos responsables en tiempo y forma ante las autoridades correspondientes. Y no deja pasar con intención o omisión las acciones que derivan de las fallas en el ejercicio de las funciones públicas. Para ello, cabe prevenir y sancionar con efectividad la corrupción, no solo hasta las leyes correctas. Es necesario además el carácter político firme que erradique la impunidad que rompa con los fundamentos de nuestra creciencia social. Pero si las leyes y las instituciones de la sociedad no reflejan los arrestos políticos administrativas, la voluntad política será derrotada y el camino no estaremos cerrando. Nos dan cuenta este pleno con un dictamen plagado de inconsistencias y disimulos para favorecer la impunidad. Desde que el grupo parlamentario del PRI recibió el legajo de informe, este carecía de elementos formales.